Hola, mi nombre es Alfredo García, soy director técnico de GUDOX. GUDOX es la plataforma que vengo a exponer. Y, básicamente, GUDOX es una plataforma online que se ejecuta en cloud computing y que acerca las ventajas de las redes sociales y la potencia del trabajo en la nube, del trabajo en cloud computing a todas las organizaciones, a las empresas, incluso a un entorno particular. Podríamos decir que GUDOX es una red social corporativa que va a permitir el trabajo en equipo, dentro de lo que es un entorno empresarial. Es también una herramienta de comunicación que va a permitir no solo comunicarse entre los distintos departamentos, las distintas personas que conforman una empresa, sino también comunicarse con los clientes y los proveedores. Es muy fácil con GUDOX crear una intranet y una extranet de la empresa. Además, GUDOX no es una herramienta encorsetada, sino que se adapta a las necesidades de las empresas, de los usuarios. Con GUDOX es posible crear aplicaciones de gestión a medida, porque incorpora herramientas que se combinan, creando o pudiendo crear aplicaciones a medida. Se puede combinar calendarios compartidos, se puede combinar formularios, documentos… Todas esas utilidades permiten crear una aplicación a medida para esa empresa. Por lo que, ya si una empresa tiene una necesidad de gestión y no existe en el mercado una aplicación que cumpla con sus necesidades, pues con GUDOX es posible crear esa aplicación sin necesidad de tener conocimientos de informática, de programación. Ya no necesitas ir a tu desarrollador, ya no necesitas ir al informático de tu empresa y pedirle que te haga esa utilidad, porque puede ser que esa utilidad no llegue nunca a tiempo. Tú mismo, en cuestión de 15 minutos, puedes crear la utilidad y hacer que toda tu organización la use, en Cloud Computing, además. Por lo tanto, se ahorra tiempo y se ahorra beneficios. Un departamento comercial, por ejemplo, puede crear una aplicación para gestionar sus visitas comerciales. Un departamento de Administración puede crear su utilidad para registrar las llamadas. Es más, no solo puedes crear aplicaciones, sino puedes compartirlas con el resto de empresas que forman la comunidad GUDOX. Es decir, de forma que si tú perteneces a un sector, por ejemplo, de educación, pues a través de GUDOX tú puedes localizar aplicaciones de gestión para el entorno educativo que otras empresas han creado y hacer uso de él. Incluso puedes colaborar creando o mejorando esa aplicación. ¿Sectores que pueden hacer uso de GUDOX? Pues colegios, academias, colectivos profesionales como economistas, abogados, administradores de finca, ingenieros, todos pueden hacer uso de GUDOX. Además, GUDOX permite adaptar el diseño, el entorno, la interfaz a tu imagen corporativa, permitiendo añadir tu logotipo, tu color corporativo. Básicamente, es prácticamente 100% adaptable a las empresas. Quien quiera conocer más sobre GUDOX puede entrar a la URL www.gudox.com y hacerse una cuenta gratuita, porque GUDOX tiene una parte gratuita. Os invito a que os deis de alta y que disfrutéis de esta plataforma. ¡GUDOX!